Te dan una matriz A 1 1 séptimo 1 séptimo 0 1 0 0 0 1 Y te piden que calcule A elevado a N Vas a tener siempre el suelo de clase Que va a decir, esto es muy fácil, vas a poner 1 elevado a N, 1 séptimo elevado a N 1 séptimo elevado a N Mal ¿Cómo? No se sabe ¿Ah? Pues nada, probad Voy a calcular A cuadrado Que sería A por A Y voy a ver lo que me da Esto no tiene nada que ver con las matemáticas Esto es la vida, tú no sabes Lo que te va a pasar Mañana Así que vas probando Sabe lo que sale Y te das cuenta de que hay cosas que encajan 1 0 0 1 1 séptimo Más 1 séptimo 2 séptimos Uy Que ya lo estoy viendo 1 1 séptimo 0 1 séptimo 2 séptimos Uy Estoy multiplicando Tú no vas a ver la película sabiendo el final Vamos a ver Estamos haciendo Yo estoy probando Yo no sé Estoy probando Simplemente Me piden A elevado a N Voy a hacer elevado a 2 Voy a hacer elevado a 3 Yo ya lo veo Tú lo veo Voy a hacer elevado a 3 A elevado a 3 sería A elevado a 2 Que es eso Por A otra vez Esto sería 1 por 1 o 1 0 0 0 0 1 1 por 1 séptimo 1 séptimo Más 2 séptimos 3 séptimos Más 0 3 séptimos 1 séptimo 0 2 séptimos 3 séptimos Yo lo veo ya 0 por 1 0 0 0 Vamos pero Se ve a la lengua Con toda la primera Dice Uh Yeah Eh Espérate ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué es lo que cambia? Más pistas Aquí un 1 Ahora ¿Qué es lo que se repite? Aquí un séptimo Aquí ¿Qué hay? ¿Y aquí qué hay? ¿Aquí qué hay? Entonces A elevado a n Va a ser Porque yo lo digo Es que tú quieres Haber resultado Antes de hacerlo No lo puedes saber No lo puedes saber Simplemente Tienes que probar ¿No? ¿No? Ahí Es el Labre El Labre Era un coquete de la ¿Qué es? Al loss El Labre Azul